¿Qué tal mi gente? Yo soy J Balvin. Muchas gracias por invitarnos al Festival de la Cantera. Buena ayuda siempre. ¡Adiós, fotocitos! ¡Like, go! ¡Gracias! ¡Adiós, fotocitos! ¡Adiós, fotocitos! ¡Vamos, listos! ¡Adiós, fotocitos! ¡Un, dos, tres, go! ¡Adiós, fotocitos! ¡La familia San Luis! ¡Y el copo! ¡Adiós, fotocitos! ¡Adiós, fotocitos! ¡Adiós, fotocitos! ¡Y el copo! ¡Y el copo!